Te daré algunas cosas Cuando te vayas Un anillo de rosas Cuando te vayas Y una copa de vino Tomaremos los dos Pero no de que te vayas Te vayas como alas Y te daré mi nube Cuando te vayas Me verás en el cielo Cuando te vayas Y si sopla buen viento Ella es ella con vos Remontando mis varelas Cerca del sol Oh la 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 Y te daré palabras Cuando te vayas Para que vos las guardes Cuando te vayas Y aunque al querer decirlas Se te quede la voz Se te quede la voz Voy a dar en tu pecho Y en mi canción Oh la 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 Y te daré mi sangre Cuando te vayas Para que vos las guardes Cuando te vayas Y esa sangre en tu cuerpo Se convertirá en flor Se convertirá en flor Desde cuando te vayas Me iré con vos Oh la 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 Me iré con vos Oh la 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 Me iré con vos Bueno chicos Este Vamos a tocar La última Canción para mi muerte Vamos a tocar Canción para mi muerte Este Buenas tardes Que les vaya bien A su linda día Y hasta la próxima Ni nadie Maestro No